El colesterol está implicada en muchas enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de fallecimientos en España. En caso de relajar nuestros hábitos alimenticios tal como puede suceder en determinadas épocas como por ejemplo en vacaciones, hay ciertos alimentos que al acumularse en el cuerpo pueden dar lugar a problemas de salud. El colesterol es una sustancia que se acumula cuando se consumen ciertos alimentos o por el contrario el cuerpo es capaz también de sintetizarlo endógenamente. A través de unos hábitos saludables como por ejemplo controlando la alimentación y haciendo deporte siempre y cuando estos niveles elevados no se deban a una patología cardiovascular. Las bebidas que se anuncian para este fin son capaces de reducir los niveles de colesterol hasta un 10%. En el caso de que los niveles elevados sean consecuencia de una patología son los profesionales de la salud, médicos de familia, cardiólogos los responsables de diagnosticar y tratar las patologías derivadas de la acumulación de colesterol.